El Colegio Nazaret de Tuluá está realizando la Feria de la Ciencia, denominada Expoconocimiento 2018, que tiene como objetivo mostrar a todo el público en general la creatividad de sus estudiantes. Muy bien, el Colegio Nazaret, como es una tradición, cada año se viene realizando la actividad relacionada con la Feria de la Ciencia. Esa actividad tiene como nombre Expoconocimiento 2018, se va a realizar durante dos días. El día de hoy, que es 25 de octubre, las exposiciones se realizan con los estudiantes de primaria y para mañana 26 de octubre, viernes, vamos a exponer los proyectos de los estudiantes de grado de secundaria y de educación media. Aunque son proyectos realizados únicamente por la institución, los directivos y estudiantes los comparten con la comunidad y de esta manera brindan ejes de innovación en la ciencia. Esta feria es interna, pues dada que no estamos acordes con las fechas que estableció la Secretaría de Educación, pero de igual forma se hace la actividad con el fin de dar a conocer cada una de las temáticas relacionadas con esta área y mostrar al público cada uno de los proyectos innovadores que crea la ciencia y fomenta la investigación en el municipio de Tuluá. Para la institución es muy importante que los niños y los jóvenes que se están formando allí obtengan muchos conocimientos en todo lo relacionado con la fauna y la naturaleza. Este año una cosa nueva que hemos creado como área de ciencias es la construcción de un semillero de investigación relacionado con el Museo de Artrópodos. Es algo muy importante para nuestro municipio porque vamos a conocer las diversas especies, nuestra flora y fauna nativa. Entonces es cosas que son importantísimas y que tenemos que fortalecer en nuestro municipio y dar a conocer a toda la comunidad. Para la personera estudiantil es muy gratificante ver cómo sus compañeros ponen empeño en cada proyecto y le gustaría que estos fueran llevados a otras ciudades. Proyectos demasiado innovadores. Ahora que estoy haciendo el recorrido me doy cuenta de que hay proyectos que, pues la verdad yo no había visto antes y son cosas que a los mismos niños que vienen a visitar de otros colegios les asombra demasiado. Son proyectos de verdad muy innovadores que, pues no sé, te ayudan al día a día a conocer qué es lo que te estás comiendo, cómo funciona tu cuerpo, muchas cosas que te enriquecen de conocimientos.